Buenas tardes, señora ministra, señor ministro, autoridades, todas las premiadas que tengo a la del lado muy nerviosa. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Empezaré agradeciendo al señor Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la convocatoria de este premio y le animo a que continúen con el programa de premios a la excelencia e innovación para mujeres rurales desde el ministerio. Asimismo, agradezco a las unidades de la administración el trabajo, dedicación y buen hacer para promocionar a las mujeres que luchamos día a día para que el mundo rural sea sostenible. También quiero agradecer la presencia del alcalde de Castelnó, José Miguel Esteruelas, y los concejales que también me han acompañado, Pascual, Ricardo, Tomás. Este ha sido un proyecto de todo un pueblo, entonces la representación teníamos que estar todos como una piña, como siempre. Todos los del pueblo, bueno, pues hemos venido a Madrid para apoyarme y que en todo momento han respaldado, porque Castelnó es un pueblo increíble que respaldan todo lo que haya que hacer. Creemos que nuestro modelo incluso es exportable y creamos la caravana de niños, por lo cual hemos sacado la máxima puntuación. Hoy nos encontramos aquí en la entrega de premios con mujeres venidas de todos los puntos de España, de La Coruña, de Asturias, Ávila, Dos de Lugo, Almería, Pontevedra y Castellón. Todas con nuestras idiosincrasias y maneras de vivir y entender el mundo rural. Se hace evidente, y creo que hablo en nombre de todas, que si hemos innovado ha sido porque hemos visto que alguna cosa podíamos mejorar en nuestro entorno, porque amamos nuestra tierra y porque luchamos para un futuro sostenible en todas sus formas, para que la vida en el medio rural sea cómoda, viable y atractiva, para que nuestros jóvenes decidan quedarse a luchar por el pueblo y sostenerlo. En mi caso, aunque catalana de nacimiento, hace años que vivo en Aragón y me casé recientemente con un aragonés, una de las zonas más deshabitadas de España y donde la marcha de la gente de los pueblos es más que notoria, condenándoles a muchos de ellos al envejecimiento, a ser lugar de residencia, de fines de semana, fiestas o directamente a su desaparición. El proyecto Caravana de Niños se dio para un pequeño pueblo de Teruel llamado Castelnou, en el 2010, de unos 100 habitantes, situado en la comarca del Bajo Martín, Andorra Sierra, de Arcos, considerado desierto demográfico por la Unión Europea. Como muchos de los pueblos de España condenados a desaparecer por el envejecimiento de su población y por la falta de relevo generacional, se puso en marcha en el 2010 la primera Caravana de Niños de España. Una iniciativa inédita hasta la fecha y que apareció en la práctica totalidad de los medios de comunicación de España, en la cual ofrecíamos ventajas para quien se instalara en nuestro municipio. Por primera vez, y esta es la novedad, se utilizaron estrategias de marketing y publicidad propias de lanzamientos de productos de gran consumo para repoblar el pueblo. Y funcionó. El éxito fue rotundo, presentándose más de 80 pequeñas empresas, algunas no tan pequeñas, y miles de familias con hijos ofreciéndose para cambiar de residencia y venirse a Castelnou. Teruel existe, por fin, en la provincia de Teruel. En estos casi tres años de andadura en nuestro proyecto hemos tenido un poco de todo. Una de las empresas que vino, por desgracia quebrado, como tantas miles en España, pero gracias a nuestro movimiento tenemos más empresas en nuestro pueblo y posibilidades reales de ofrecer trabajo a todos nuestros ciudadanos, haciendo especial hincapié en el inestimable trabajo de las mujeres. Y este pensamos que debe ser el camino. Con la crisis acuciante que hay en España, está claro que debemos estar preparados para planificar que habrá empresas que funcionarán y otras que no. Pero no podemos de ninguna manera desfallecer. Hay que seguir sembrando para recoger cosecha. Y en ello estamos. Nuestro éxito ha sido saber comunicar con claridad, primero, que existimos. Segundo, qué es lo que tenemos para ofrecer. Y tercero, dejar claro a la gente que ha venido y a la que seguramente en años venideros vendrá, que no regalamos nada, pero sí que les ayudamos. Este ha sido un punto clave en todo el proyecto. Primar el esfuerzo personal. Un pueblo puede dar todas las facilidades del mundo para que las familias vengan a instalarse en él. Pero si esas personas que vienen no tienen claro que tendrán un reto ante ellos, no hay nada que hacer. Salvando las distancias, nosotros hemos aplicado al pueblo de Castelnou la frase bíblica, no les des pescado, enséñales a pescar. En nuestro pueblo podría traducirse por, no les des las cosas gratis, facilítales el camino para que las puedan conseguir. Este lema es clave. Aprovecho esta entrega de premios para comentar que desde el mundo rural nos vemos muchas veces desamparados por falta de información de dónde buscar financiación o apoyo para el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, ahora en la zona donde estamos hace muchos años que se está hablando del PBA, parece que se va a hacer, pero no hay manera de que se acabe de hacer. Podría dar 500 puestos de trabajo y el alcalde está que tenemos que poner el PBA. Esto es otra de las cosas. Es clave que las administraciones lo tengan en cuenta y que la información nos tiene que llegar a los que vivimos en el medio rural. En Castelnou estamos bien decididos a realizar proyectos que además los ministerios podrían aplicar con éxito en otras zonas rurales de España. Digamos que nuestros proyectos son exportables y que estamos dispuestos a tener una relación estrecha desde ya mismo con los ministerios para que, si podemos servir de ejemplo, el desarrollo rural sostenible sea una realidad viable en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Escuchamos ahora al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Señora ministra, señoras y señores, buenas tardes a todos. Es para mí una gran satisfacción celebrar hoy, acompañado de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mi buena amiga Ana, la entrega de la tercera edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Sirva nuestra presencia aquí para atestiguar el interés del Gobierno de España por cuanto se refiere al mundo rural y en particular a la mujer rural. Y quiero, en primer lugar, dar mi más efusiva enhorabuena a todas las premiadas y a sus familiares que habrán sido, sin duda, un gran soporte moral. Y, por supuesto, mi agradecimiento por su asustencia a las representaciones de organizaciones de mujeres rurales y de organizaciones agrarias que nos acompañan por lo que significa de apoyo a las premiadas y a esta convocatoria que hoy cumple su tercera edición. Me van a permitir que comience situando la convocatoria de estos premios en su contexto, que no es otro que las responsabilidades que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene asumidas con la sociedad y que se refieren en dos actuaciones básicas. La primera, garantizar su abastecimiento alimentario en cantidad y calidad a través del sistema agroalimentario nacional. Y la segunda, preservar y mejorar el territorio, el medio ambiente, como soporte de toda la actividad de la sociedad, ya sea en el medio urbano o en el medio rural. Nuestra sociedad reclama que el territorio rural no esté vacío, sino humanizado, y que la vida en él se desarrolle en pie de igualdad con la ciudad. Es decir, que la vida en el ámbito rural sea sostenible, por resultar cómoda, atractiva para los jóvenes y viable en lo económico. Y eso requiere disponer de empleo, de trabajo agrario o no, sin el cual no pueda haber futuro. La política de desarrollo rural que aplicamos en la Unión Europea desde hace años tiene ese propósito y cuenta con muchas herramientas que podríamos llamar convencionales con las que lograr con mayor o menor fortuna la diversificación económica del medio rural. Pero permite también la aplicación de otras herramientas distintas en apoyo a iniciativas innovadoras que aborden necesidades reales directas e inmediatas de quienes viven en el mundo rural y lo que es fundamental contribuían a hacer frente a estas necesidades y las resuelvan con imaginación. Porque en las circunstancias en que se encuentran muchos territorios rurales, todos los esfuerzos por asentar población creando empleo son pocos. Y todos los actores, individualmente o agrupados, son necesarios, y en particular la mujer y las mujeres rurales. No creo equivocarme mucho al afirmar que cuando en el mundo rural se ha emprendido algo nuevo, en casi todas las ocasiones ha estado detrás la mujer. Pues bien, con la institucionalización de estos premios, lo que se ha querido hacer es ponerla delante, de modo que se visualice su importante papel en el proceso de mejora y de humanización de los territorios rurales. Se trata de reconocer la importante contribución individual y colectiva de la mujer al empeño de revitalizar los territorios en los que vive, con el afán de que lo puedan seguir viviendo en ellos generaciones futuras. A lo largo de este acto, hemos oído el gran esfuerzo y la mucha imaginación que las mujeres premiadas han desplegado para resolver los problemas a los que han tenido que hacer frente. Todas ellas merecen nuestro reconocimiento por el ejemplo que nos dan, sobre todo a sus conciudadanos en momentos particularmente difíciles, tan necesitados del entusiasmo que ellas demuestran con sus trabajos. Porque además de entusiasmo para buscar formas con las que obtener resultados positivos, sus iniciativas rezuman valores como la solidaridad, el esfuerzo personal, como se ha puesto de manifiesto en el último discurso que hemos oído, la ayuda mutua y, como se ha señalado Mercedes hace un momento, la fortaleza de ánimo, el no desfallecer ante las circunstancias, a veces adversas, hasta llevar los trabajos a buen término. Valores estos que Rosa Bañó ha desgranado en su apasionada y apasionante intervención, que agradecemos profundamente porque constituye un ejemplo vivo de lo que es posible lograr sin miedo, sin complejo y sin prejuicios. Ellas, estas mujeres, son un fiel testimonio de que en España hay personas que no se preguntan solo lo que puede hacer la sociedad por ellas, sino que se responden a sí mismas tomando iniciativas que resultan en beneficio propio de la sociedad. Aquí y ahora, las mujeres que han obtenido los galardones y todas las que se han presentado a los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, nos dan un claro ejemplo de que se pueden superar las dificultades, si, como ellas han hecho, ponemos en juego nuestro esfuerzo e inteligencia, no solo pasivamente, sino de forma activa. Quiero, además, llamar la atención sobre dos propuestas a las que Mercedes con acierto ha aludido. La primera se refiere a la necesidad de hacer llegar al campo y al medio rural la información de interés que allí se precisa. Esta es una de mis preocupaciones y en ella está involucrado todo el Departamento con el fin de mejorar nuestra comunicación con el medio rural, haciendo uso para ello de todos los medios a nuestro alcance y, sobre todo, de las nuevas tecnologías. Y la segunda es la relativa a su oferta de colaboración, que acepto sin reservas, porque, como bien ha señalado, la idea desarrollada en Castelnau, como todas las premiadas, puede ser difundida y aplicada en otros territorios. Termino ya reiterando mi agradecimiento a todas las mujeres rurales que han participado en la convocatoria de esta tercera edición de los Premios, agradeciendo al jurado su esfuerzo para discernir entre proyectos tan complicados de premiar por la excelencia que comportaban y mi más sincera enhorabuena a las premiadas, a cuyas iniciativas deseo toda la prosperidad que su espléndido esfuerzo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, y para clausurar este acto de entrega de premios, escuchamos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrober. Ministra. Buenas tardes a todos. Querido ministro de Agricultura, secretaria general, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, directores generales, alcaldes, consejeros de comunidades autónomas que nos acompañáis, querida Laura, muchísimas gracias por habernos dedicado un rato de tu tiempo para presentar este acto y especialmente, queridas premiadas, queridas amigas y amigos. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero agradecerle al ministro de Agricultura su generosidad que me permite clausurar esta magnífica entrega de premios en el día de hoy cuando él es el anfitrión en este ministerio. Te lo agradezco mucho, Miguel, porque hoy es un día muy especial, un día tan especial como el de la mujer rural y quiero que mis palabras palabras, después de agradecerte a ti tu deferencia, vayan dirigidas a las mujeres que hoy nos acompañan y que son dignas, merecedoras de la distinción que hoy les hemos entregado. Con este premio, no solo reconocemos la excelencia, la innovación, en un medio tan difícil como es el rural, sino que estamos reconociendo también la aportación fundamental de la mujer al desarrollo y evolución del mismo, una tarea, desde luego, siempre difícil y, además, rara vez reconocida. Queridas amigas, habéis sido valientes, habéis sido emprendedoras en unas circunstancias muy complicadas y habéis demostrado que con talento, con ingenio, con esfuerzo, las buenas ideas acaban siempre prosperando. Por todo ello, os doy mi más sincera enhorabuena y os animo a continuar como lo habéis hecho hasta ahora. También quisiera agradecer la oportunidad de compartir la celebración del Día de la Mujer Rural con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Querido ministro, querido Miguel, es un honor para mí participar contigo en esta entrega de premios. Nos conocemos, como bien sabes, hace ya muchísimo tiempo y sé lo importante que es para ti no solo el pleno desarrollo del mundo rural, sino también el progreso y el bienestar de quienes habitan en él, especialmente también de las mujeres. Antes de llegar al Gobierno, el partido que hoy ostenta la mayoría presentó a la sociedad un programa electoral en el que ya poníamos de manifiesto la necesidad de actuar, la necesidad de recuperar el tiempo perdido y dar un nuevo impulso al mundo rural, de la mano, de nuevas ideas y, sobre todo, de buena gestión. Actos como el de hoy sirven para reafirmar el compromiso de este Gobierno con esos objetivos y, sin duda, tu ministerio, Miguel, está siendo pieza clave, indispensable para poner en marcha esa gran agenda modernizadora del campo español que llevaba tanto tiempo lastrada. Por todo ello, querido ministro, quiero también aprovechar para darte a ti y a todo tu equipo mi más cordial enhorabuena. Queridas amigas, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales hablar de mujeres es hablar de tradiciones y de herencia, pero también de progreso y de futuro. Es hablar de trabajo, de igualdad y de respeto. Es hablar de conservar lo bueno que nos ha aportado nuestro pasado, pero no de quedarnos anclados en él. Las nueve iniciativas premiadas hoy son testimonio vivo de que esa conjugación entre tradición y modernidad es posible. También en el medio rural es posible crear oportunidades de empleo exitosas y que esas oportunidades estén lideradas, como hemos visto en el día de hoy, por mujeres. Hace 25 años tuve mis primeras responsabilidades de gestión política en la Junta de Castilla y León. Aquella experiencia me brindó la posibilidad de conocer más a fondo la realidad social que rodea al mundo rural y, a su vez, tomar conciencia de la aportación silenciosa y nunca reconocida, como he dicho, de la mujer a su desarrollo. Ahora, como ministra de Igualdad, además de Sanidad y Servicios Sociales, quiero poner en valor el papel activo y fundamental que han desarrollado las mujeres y recuperar para ellas la visibilidad de la que casi nunca han gozado. Queremos reivindicar para ellas el mérito de quienes, renunciando muchas veces a sus sueños, han logrado mantener vivo el pulso de miles de pueblos, de miles de aldeas españolas por toda la geografía nacional. Reivindicar el valor de quienes, con más esfuerzo del que podamos imaginar, sacaban, sacan adelante sus familias, al tiempo que se encargan del ganado y de las labores del campo, es muy importante. Son historias que pueden sonar a pasado, pero que, sin embargo, forman parte de una viva realidad, muy presente en las vidas de millones de familias. Es la realidad diaria de las cinco millones de mujeres rurales que hoy habitan en nuestro país y que conforman una gran masa silenciosa a la que es necesario darles voz. Estas situaciones no se cambian a golpe de ley, sino con estímulo constante de una sociedad cada vez más activa, dinámica y emprendedora. Siempre lo hemos dicho, la mejor política social, sin ninguna duda, es la creación de empleo. Y lo es más, allí donde todavía quedan muchas posibilidades por explotar. La crisis ha golpeado con dureza a todos los españoles, también a los que vivís en el mundo rural. Pero hay circunstancias que deben ser examinadas con detenimiento. Algo falla cuando la formación de las mujeres en el entorno rural no ha cesado de ampliarse y, sin embargo, no se ha visto correspondida en oportunidades laborales. O cuando las responsabilidades familiares recaen en más de un 80% sobre ellas. Por eso, mejorar la inserción laboral de la mujer rural, abrir nuevos espacios para la innovación y el emprendimiento, es una tarea esencial en nuestro objetivo de incrementar el bienestar en este medio. Estoy convencida de que facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el mundo rural es mejorar su acceso al mercado de trabajo. En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estamos trabajando en un plan de empleo para mujeres y también en un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de mujeres y hombres, que prestará, sin ninguna duda, especial atención al medio rural. Ya estamos ejecutando más de 50 convenios de colaboración por una contilla global superior al millón de euros destinados a mejorar la inserción laboral de las mujeres y también afianzar su empleabilidad. Es una prioridad facilitar la incorporación de la mujer rural a las tecnologías de la información, de la comunicación, a la sociedad de la información, porque son claves para actuar sobre la conciliación y también sobre el empleo. Y sabemos además que apoyar a aquellas mujeres que emprenden es fomentar la creación de riqueza y por ello las mujeres serán las protagonistas en la futura ley de emprendedores que está elaborando el Gobierno. Señoras, señores, queridas amigas y amigos, queridas premiadas, termino ya. Las necesidades y los retos de la mujer rural no son diferentes a las del conjunto de la sociedad, pero sí necesitan ser abordadas desde otra perspectiva. En este sentido, educación, empleo e igualdad de oportunidades son tres aspectos en los que necesitamos incidir mucho más para lograr la tan necesitada modernización del mundo rural. Y con premiadas como las de hoy, queda claro que hay muchos motivos para el optimismo. No solo aportáis crecimiento, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, sino que sois un ejemplo de creatividad, de tenacidad, de coraje y de superación, como decía Miguel. Valores indispensables para los tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Es un gran honor para mí compartir este Día de la Mujer Rural con todas vosotras, que nos enseñáis que es posible crecer como personas, como profesionales y crear riqueza al servicio de la sociedad en el entorno rural. Sois un valioso ejemplo de cómo romper el círculo vicioso que puede llevar a la mujer a abandonar este entorno y además ser un aliciente para seguir trabajando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Que sepáis que merece mucho la pena. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.